La seducción es parte de nuestra sexualidad. ¿Qué tanto lo vivas tú? El día de hoy, con un programa especial, en Arco TV, te estamos dando la bienvenida a Sexo y Más. Un programa hecho para ti, hecho por ti, cuyo objetivo es darte respuesta a muchas de esas preguntas que de pronto tú tienes y no hay quien la resuelva. Tu servidora, Maricruz García Sánchez Sexóloga, está en esta nueva sección para que tú nos acompañes. Y haznos preguntas, dinos de qué quieres que hablemos hoy con una gran invitada. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza, presenta su programa. Sexo y Más. ¿Has hablado con tu pareja sobre la sexualidad? ¿Qué tal está la intimidad con él o con ella? ¿Y tus hijos? ¿Hablan de sexo? ¿O solamente son los maestros quienes llevan esta tarea? ¿Qué pasa cuando sus amigas te platican acerca de los temas de pareja? Y tú no sabes que contestar. Sexo y Más. Comenzamos. Seducción y belleza. Este es el tema del día de hoy. Te doy nuevamente la bienvenida y decirte que este es tu espacio. Vamos a trabajar como aquí nos lo permiten en Arco TV a través de sus diferentes redes sociales. Y te invitamos. Dinos de qué tema quieres hablar. El día de hoy, para poder hablar de este tema, tenemos a una gran amiga. Mujer muy joven, pero que tiene amplia experiencia en diferentes aspectos de la vida cotidiana y de la vida profesional. Y a quien le agradezco, por supuesto, su presencia. Quiero decirte que de pronto las mujeres nos hicieron creer que no somos bellas y que tenemos que tener muchas cosas externas para podernos ver bellas. Entonces, ¿cierto? Yo creo que nos ayudan mucho los productos que ya se ven y que ya se venden. Y hoy hablaremos, por supuesto, del maquillaje. ¿Sí? Pero creo que no es lo único. Creo que hay muchas cosas más. Y bueno, para hablar de este tema, para darnos sus puntos de vista y comentarnos también de la parte profesional que tiene que ver con la belleza, tenemos a nuestra invitada del día de hoy. Le doy la bienvenida a una gran amiga feminista, mujer empoderada, y que el día de hoy se presenta. Licenciada en Psicología, Diana Carrasquedo López. Bienvenida. Gracias, maestra. Gracias por la invitación. Siempre es un honor y un gusto colaborar siempre en nuevos proyectos con usted. Ya hemos estado en otros espacios compartiendo igual algunos temas de relevancia y de relevancia y importancia también. Y bueno, pues un gusto estar aquí, ahora contigo y con todo tu trabajo. Gracias. Y gracias sobre todo porque nos vienes a compartir información sobre lo que te has preparado en los últimos años. Si me permites, quiero presentarte con nuestro público y que platique un poquitito de lo que has estudiado y a lo que te dedicas el día de hoy. Licenciada en Psicología, Maestría en Psicoterapia, Humanista de la Gestal, certificada en los estándares de competencia por conocer, capacitación presencial a servidoras y servidores públicos y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. Y tienes una gran preparación precisamente de este tema. Y bueno, el día de hoy nos ocupa algo más en lo que los últimos meses te has dedicado y que además te he visto exitosamente. Además de tu preparación profesional, también has estado ahora en el diseño de maquillaje profesional. Te desempeñas como tallerista, conferencista, instructora en temas de género, actualmente te dedicas a la consulta privada, por si lo necesitas, y te desempeñas como maquillista profesional en tu estudio de maquillaje que seguramente también nos dará sorpresas. Nuevamente, gracias por estar aquí. Y bueno, ¿cómo escuchas esto que te digo de que la seducción tiene mucho que ver en cómo nos sentimos, en cómo nos presentamos a otros? Pero también que de pronto no es nada malo ayudarnos con un poco de, además de información, pues de productos de belleza. ¿Tú qué opinas? Pues mire, es un tema muy, muy, muy grande, pero me gustaría o sería muy interesante empezar con esta cuestión de la sexualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que tenemos nosotras como mujeres, ya sean mujeres jóvenes o mujeres un poco más grandes, es que el tabú es que a lo mejor no podemos explorarnos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que una de las partes o la parte sexual que tenemos que descubrir nosotras como mujeres tiene que ver con el reconocimiento de nuestro cuerpo, con tocarnos, con mirarnos en el espejo, porque aparte en esta cultura, por lo menos aquí en México, ¿no? Siempre se nos hace ver a las mujeres, pero los defectos de nuestro cuerpo. Que si estamos altas, que estamos bajitas, que estamos gorditas, que estamos muy flacas, porque siempre queremos alcanzar como el estereotipo de belleza, ¿no? 90, 60, 90, güeras, altas, y las mujeres latinas, las mujeres de México, no somos o no tenemos este estándar, ¿no? O la mayoría de las mujeres, si no es que más del 80% de las mujeres, no cumplimos con ese estándar que nos pone la sociedad, ¿no? Pero tampoco se nos ha enseñado a nosotras como mujeres a explorarnos, ¿no? A sentarnos frente a un espejo y decir, ¿qué me gusta de mi cuerpo, no? ¿Cuáles son esas facciones que destacan? A lo mejor mis ojos, mi boca, a lo mejor me gustan mis brazos, ¿no? Empezar a explorar, eso tiene que ver con empezar a reconocer nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, y, como tal, empezar a reconocer también, es importante ver de dónde vengo, ¿no? ¿Cuáles son mis genes, mis características? Este, por ejemplo, mi abuelo paterno viene de esta línea alemana, es grandote, güero, muy peludo, ¿no? Este, pelirrojo, y mi abuela es una mujer muy, muy, muy indígena, ¿no? De Oaxaca, etcétera, de la familia de mi mamá viene de Izmequipa, y, entonces, el reconocer cómo son las personas, o los genes de cada una de estas diversas culturas, nos permite reconocer, ah, por eso es mi cuerpo así, ah, por eso yo tengo estas características, ah, ya entiendo, ¿no? Y, entonces, es empezar a aceptarnos a nosotras mismas. Y eso es un tema muy importante, porque hoy en día casi no lo hacemos. Por lo regular, siempre las mujeres nos dejamos saludables, ¿no? Primero los hijos, primero el esposo, este, que si tengo que gastar en algún producto de belleza, aunque sea bueno, sé que me voy a ver bien, y dicen, no, es que está muy caro, la verdad es que, no, pero si es para mi hijo, y es una chamada, aunque esté carísima, yo veo como le hago, me endeudo, no sé, pero se la compro, ¿no? Entonces, a lo que voy es que muchas veces, nosotras como mujeres, nos dejamos como en segunda, ¿no? Primero el gas, primero la comida, primero el esposo, primero el hijo, los hijos, y hasta el último, y así sobra, yo, ¿no? Y, entonces, esto tiene que ver con que nosotras como mujeres, pues, de pronto, no tenemos ese autocuidado, ese amor, ese cuidado por nosotras mismas. Y que tampoco nos enseñan a hacerlo, ¿no? Porque de pronto es así como que, ay, ya te vas a comprar esa mascarilla extraña, ay, qué egoísta eres, ¿no? ¿Cómo vas a gastar en eso? Y ve a tus hijos. Y a lo mejor a ellos ya no les hace falta nada, porque tienen un montón de cosas, pero uno siempre, uno siempre, como mujer, siempre de pronto nos vamos bien descuidadas, ¿no? Nos vamos a ir, ¿no? Nosotros un chonazo, ya, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay esos espacios, no hemos creado una cultura de, a ver, sí, es muy importante mi esposo, mis hijos, mi casa y todo, pero también yo como mujer, ¿no? Entonces, es primeramente reconocer mi cuerpo, reconocer, tocarme, verme, ¿no? Darme ese tiempo. Y el maquillaje, es lo bonito, es muy flexible porque hay para todo tipo, hay mujeres que les gusta un maquillaje muy extravagante, que son más atrevidas, ¿no? Pero hay mujeres que también somos más conservadoras. Entonces, a lo mejor, un buen maquillaje, un buen tratamiento facial, eso tiene que ver con también el apacachar, ¿no? Tantito, a lo mejor el cuidarme de mi piel, el tratamiento, el asesorar una imagen. ¿Por qué? Porque si nosotras nos vemos bien, si nosotras nos cuidamos, eso también lo vamos a proyectar. Y entonces vamos más seguras, más empoderadas, en nuestras relaciones en el día a día con las personas, con mi trabajo, con mi esposo, con mi pareja, ¿no? Porque de pronto ya es así como que se casan y ya, ¿no? O sea, este... Ya lo atrapé. Ya lo atrapé, ya no me arreglo, ya no me cuido, ya me dejo, ya me dejo, me dejo, me descuido. Y esto nos pega emocionalmente, físicamente. ¿Por qué? Porque siempre estamos de malas, ¿no? Siempre estamos, este, como cansadas, siempre nos vemos, estamos jóvenes y ya, y no nos vemos jóvenes, sino nos vemos ya como una señora ya muy grande, ¿no? Y otra cuestión del maquillaje, o que haya ese mito en la sociedad, porque también me ha tocado mujeres decir, ay, yo maquillaje, no, no, yo nunca en la vida haría nada, nada, ¿no? Porque se tiene también la idea de que si tú te maquillas, ya vas a parecer mujer de la vida fatal, ¿no? Y entonces, no tiene que ver con eso. Como yo lo comentaba anteriormente, hay maquillaje que a lo mejor a una mujer le gusta muy, está bastante, no, pero hay maquillajes más conservadores. Y también tiene que ver la abogación, ¿no? ¿Para qué vamos a, a lo mejor un maquillaje, desea darte para una entrevista de trabajo, si voy para la oficina, un, no sé, un evento de día, o voy a ir a una fiestecita en la noche, entonces a lo mejor ya va un poquito más cargado, ¿no? Pero, si es importante, darnos ese tiempo de conocernos y de explorarnos y también, pues, de apapacharnos un poquito, ¿no? En esto. Fíjate, Diana, que estás hablando de temas bien importantes. Primero, tú que nos ves y nos escuchas decirte que la sexualidad no solamente tiene que ver con la parte erótica, la sexualidad tiene que ver con nuestra forma de ser, de pensar, de vestir, con esta manera que nos presentamos a los demás, con lo que aprendimos en ser hombres y ser mujeres, con la parte reproductiva, con muchas cosas más. De pronto nos enseñaron que la sexualidad solamente tiene que ver con un contacto más íntimo y esto no es lo único. Eso quiero que quede claro para ahora que vamos a estar aquí cerca de ti y nos escuches, para que tú veas la sexualidad como algo más amplio. Y nos hablas también de lo importante entonces que es querernos, cuidarnos, apapacharnos, hombres y mujeres. De pronto, como que esto lo dejamos a un lado y lo dejamos más cuando empezamos a tener familia, cuando llegan los hijos. Si tú estás en pareja, acuérdate cómo eras en el noviazgo y cómo eres ahora que vives ya cerca de tu pareja. Y muchas ocasiones pasas a segundo término y tú me lo estás comentando. De pronto, porque además es lo que aprendimos, ¿no? Que cuando estamos solteras o solteros, pues hay que disfrutar de nuestra vida en todos los aspectos. Pero nos casamos entonces solamente el ser mamá o ser papá, lo más importante, te dejas en segundo plano. Y me parece que aquí tenemos que hacer la reflexión, que la seducción empieza con seducirte a ti, empieza contigo, empieza con sentirte bien. Y bueno, también estamos, y tú no los comentas, el tema que tiene hoy que hablar de la belleza. Ya de por sí somos bellos y tenemos estereotipos, ¿cierto? Y tenemos estereotipos de, híjole, la güera, ¿no? Clásico, tú escuchas a los chavos y dices, es que me gusta la güerita. Y yo les pregunto, ¿cuántas mujeres en México, en Pachuca, en Hidalgo, somos güeritas? En realidad nos pintamos el cabello, nos teñimos el cabello. No somos de una naturaleza de piel blanca y de ojo azul igualitas. La verdad es que no, nuestra complexión, nuestra textura, nuestra textura de piel es diferente. Pero además, saber que independientemente de esta herencia que nos estás platicando, que es importante conocerla, también es valorarla, ¿no? Y darnos cuenta que las bellezas de pronto se ponen de moda, ¿no? Estoy recordando nuestros momentos de Yaritza, ¿sí? Yaritza, ¿no? Que es una actriz que tiene rasgos más mexicanos, ¿sí? Ella, si no me recuerdo, es de Huagaca. O es considerada una mujer muy bella a nivel internacional. Y ella lo que hizo fue destacar esos rasgos, esos rasgos que hereda de sus antepasados. Entonces, yo te diría, ¿por qué no te vas al espejo? Y empiezas por admirarte. Y empiezas, como nos dice Diana, a rescatar todo esto que tienes, estos rasgos que tienes en tus ojos, en tus labios, en tus pómulos, en tus mejillas, en toda tu cara. Y de pronto las piensas a ver de otra manera, ¿no? De otra manera. ¿Cómo seducirte? Viéndote a los ojos, viéndote a este espejo y reconociéndote y amándote, porque ese es un tema bien importante para el tema de la sensualidad y la sexualidad. Reconocerte primero. Y bueno, quiero agregar uno más. Y tú me estás diciendo, esto no tiene que ver con edades de vida. Las mujeres bellas son jóvenes, adultas y maduras. Siempre, siempre creo que va cambiando nuestra piel, va cambiando obviamente el grosor de nuestra piel, no la textura de nuestra piel, pero las posibilidades de que esta piel se cuide, eso solamente depende de ti, ¿no? Sí, claro. Y ahorita que hablas sobre la piel madura, o las mujeres ya maduras, pues también la importancia de reconocer que vamos envejeciendo, que la piel ya no va siendo la misma, que se va haciendo más plácida, que tenemos ya arrugas. Y esto es empezar a reconocernos a través de los años y, con una palabra bien importante, con dignidad, ¿no? Con mucha dignidad, porque de pronto ya nos quedamos así como que estirar y entonces ya tal vez pudiera ser, o yo a ratos lo puedo ver, como algo ya más agresivo a nuestro cuerpo, ¿no? Que muchas veces ya nos daño y todo. Entonces, el maquillaje en ese sentido es más flexible, ¿no? A lo mejor vamos envejeciendo, porque obviamente no podemos luchar contra los años de vida, pero un buen tratamiento para mi piel madura, un buen maquillaje y todo. Entonces, eso también nos va a hacer sentir muy seguras de nosotras mismas, nos va a hacer sentir, pues, que sí tenemos los años de experiencia, podemos ser señoras grandes, elegantes, ¿no? Y reflejar precisamente, pues, toda la experiencia. Y otra cuestión que tiene mucho aquí es la creencia. ¿Qué creo yo de mí misma? ¿Cómo creo que soy? Porque si yo me creo una mujer fea, yo no voy a proyectar fea, ¿no? Y voy a estar, no, pues, es que por mi culpa, no, pues, es que... Como una vez una paciente me decía, este, es que a mí no me gusta mi cuerpo, no me gusta porque siento que la calza está muy pegada acá y no tengo pelo, y, o sea, se veía todo lo malo en ella, ¿no? Y hasta una vez, dice, mi papá me pidió perdón, porque, este, porque el papá, pues, viene igual de una línea familiar que, pues, a lo mejor no son como el estereotipo, ¿no? El estándar de belleza. Entonces, fíjense cómo hasta llegamos muchas veces, nosotras, sobre todo las mujeres, porque en los hombres no pasa tanto más, en los hombres de pronto son, pues, a lo mejor más panzoncitos y tal, y se les pasa, ¿no? Pero a lo mejor una mujer, ¡eh! ya nos salió aquí, ¡eh! no tenemos, ya nos andamos poniendo la faja, ya nos la restira, o sea, nos preocupamos, a lo mejor, muchas veces de más, ¿no? Y entonces queremos tratar de ocultar como todo, 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 todo lo malo. Y lo sufrimos, esa es la cuestión, sino que no lo disfrutas, no disfrutas ese, sino que lo sufres, ¿no? Porque todo el tiempo no quieres envejecer, no aceptas la edad, no aceptas los años, quieres verte bien, o hay mujeres que me ha tocado, que ya son grandes y que actúan como chavas, ¿no? Entonces, también yo creo que la importancia de reconocernos es ir madurando, ¿no? Irnos transformando con dignidad. Y aquí agregaría, irlos aceptando de acuerdo a nuestra edad, que es importante, y comentaremos más en el siguiente podcast. En un momento continuamos con Sexo y más No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza Continuamos con Sexo y más No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza Y continuamos, me parece bien interesante este tema. Hablaste hace unos minutos de cómo nos estamos reconociendo y quiero decirte que lo más, el órgano más importante dentro de nuestra sexualidad es el cerebro. El más grande es la piel, pero el más importante, el que mueve todo lo demás, es el cerebro. Y eso tiene que ver con nuestras creencias, ¿no? En la forma en que nos fuimos educando, en que nos educaron. Y también tiene que ver con esta construcción social. Y nos decían a las mujeres que para ser bellas hay que sacrificarnos. Y eso es que sacrificarnos desde tener determinada, ¿qué diría? Tipo de piel, pero también tipo de cuerpo, ¿no? Y entonces la faja apretada y de pronto tenemos más años y que ya queremos acudir al cirujano plástico para vernos más jóvenes. Y creo que aquí es donde entra, además, enamora tu persona las ayudas que nos podemos dar, ¿no? Para eso están también los especialistas en el maquillaje. Bueno, no se diga los que se encargan de lo que serían los modelos, el modelaje con el cuerpo. Y tiene que ver con la ropa, ¿no? Tiene que ver con los costureros, los de alta costura. A veces un buen vestido te hace ver muchísimo mejor y que esto te da seguridad y además esto te permite ser más seductora o sentirte más sensual. ¿Tú qué opinas acerca de estas ayudas que nos dan la estética, que nos apoyen los especialistas como lo haces tú? Pues mira, yo creo que el cuerpo de las mujeres, cualquier cuerpo de las mujeres, cualquier tipo de mujer, es maravilloso. Es muy, muy, muy bonito el cuerpo de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque pues podemos resaltar algunos atributos, pero obviamente yo sí diría que de la moda, lo que nos acomoda, ¿eh? De acuerdo, de acuerdo. Sí, porque si a lo mejor tú eres una mujer de complexión ancha pero te quieres poner un pantalón de talla 5, o sea, también, ¿no? A lo mejor se nos va a salir más los gorditos. Entonces, aceptar nuestra talla, primero que nada. Aceptar que sí, soy más gordita, a lo mejor, o en mi caso, por ejemplo, yo que acabo de ser mamá y que tenemos una revolución en nuestro cuerpo y que las hormonas y que nos hacen ver un poco más gorditas y que etcétera, etcétera, etcétera. Comprarnos ropa que nos ajuste a nuestro cuerpo, una buena blusa, un buen pantalón, nos va a hacer sentir cómodas, nos va a hacer sentir bien. Ahora también, lo grandioso de todo, de la imagen, ¿no? Es que a través de los años ha evolucionado la moda, ¿no? No es lo mismo las mujeres de hoy en día que las mujeres de los años 20, 30, los 70, que fue toda una revolución intelectual, que las mujeres nos soltamos más el cabello, nos pusimos pantalones, ¿no? Los mismísimos 80, los 2000, el maquillaje también se va transformando y muchas de esas modas regresan a la actualidad y las tomamos y las vamos combinando, ¿no? Entonces, hoy en día ya no es necesario, como por ejemplo en los años 2000, que todo era más pegadito, ahorita podemos usar algo más holgadito y también se ve bien, ¿no? Entonces, yo creo que la imagen no nada más es como el maquillaje adecuado, sino también tu corte de cabello, sino también la ropa como te va ajustando y para qué evento, ¿no? Para qué ocasión lo vas a ocupar. Y eso nos va a hacer sentir muy seguras de nosotras, nos va a hacer sentir... Ese... Empieza como ese amor propio, empiezas a transformar tu imagen, pero a partir de que hacemos transformaciones en la vida de cualquier ser humano a través de la conciencia, ¿no? Si yo hago conciencia de mi cuerpo, si yo hago conciencia de dónde vengo, de cómo soy y empiezo a aceptarme así y empiezo a atreverme, porque esa es otra cuestión importante, maestra, creo que de pronto a las mujeres nos da mucho miedo atrevernos a probar cosas nuevas, ¿no? A la novedad, ¿no? Así me gusta esa palabra. A la novedad. Y entonces, como siempre nos han dicho, tú no mereces, tú no esto porque eres mujer, tú no lo otro, primero tus hijos. Entonces, de pronto nos dejamos y no nos volteamos a ver a nosotros, ¿no? Obviamente esto no lo hacemos de forma consciente, así de, ay, no me voy a voltear a ver, ¿por qué? Pero sí lo tenemos tan inyectado a veces en las venas que de pronto ya lo hacemos inconsciente. Entonces, yo creo que darnos un espacio de reflexión, un tiempo para nosotras, ¿no? Decir, a ver, tantito estope mi vida, ¿no? Voy a empezarme a reconocer de nuevo, ¿cómo era yo? Bueno, saquen fotos, ¿no? De cómo eran ustedes de solteras, véanse ahora cómo se han transformado, ¿no? A lo mejor dicen, ay, es que acá era más delgada y aquí ya no son. Sí, pero también a lo mejor ya tuviste hijos, has crecido en otras formas, no te has desarrollado. Entonces, ahora también tienes que irte transformando en eso que aquí y ahora ya eres, ¿no? Ya, y no quiero definir como el ya eres, ¿no? Porque el ya eres es como si, bueno, ya eres, se da cuando ya te mueres, ya eres, ya no tienes posibilidades de seguir siendo. Pero mientras vivamos y estemos existiendo las mujeres y estemos aquí presentes, seguimos siendo, ¿no? Entonces, también tenemos que ir aceptando esas transformaciones, ir haciendo conciencia de nosotras mismas para poder cambiarnos con un poquito ese chip, atrevernos a hacer cosas diferentes, ¿no? Y incluso, como dice la maestra, el maquillaje es muy padre porque puede ser un maquillaje muy sensual para tu pareja, para mejor, no sé, pues una noche acá de pasión erótica, ¿no? Es el lucirlo, el maquillaje en body paint, o sea, es un arte, el maquillaje lo podemos ver como un arte y es muy flexible para todo tipo de ocasiones, de personas, de gustos, ¿no? Y entonces creo que es algo, pues, muy padre que sería muy bueno que lo experimentaran los jueces. Fíjate que me estás hablando con todo esto de algo que creo es y que se usa mucho, que es la actitud. La actitud ante la vida, la actitud que tienes porque te reconoces, la actitud que tienes porque sabes que estás vivo, porque estás viva y eso te da felicidad, eso te da oportunidad definitivamente de el aquí y el ahora y disfrutar, y disfrutar en pareja o si no estás en pareja, disfrutarte a ti misma porque también se vale. El amor empieza por ti y empieza por estos cuidados. Nos platicas llena, cierto, el cuerpo va cambiando, pero obviamente si te quieres lo vas a ir cuidando y te vas a dar cuenta que sí hay cambios porque pasa el tiempo, pero que si tú le dedicas un poquito de horas para ti, creo que puedes ir mejorando. Tiene derecho los hijos, sí, tiene derecho la pareja, sí, pero también tienes derecho a que tú tengas tu tiempo y te dediques a ella. Y bueno, hablando de seducción, con lo que comentas, a mí me parece que esto del maquillaje, yo el maquillaje lo entiendo con colores, lo entiendo también con brochas, lo entiendo con todos estos elementos que ustedes ocupan, y a qué crees, a mí me encantaría, que además es una práctica muy seductora, es que le permitas a tu pareja con la piel desnuda que te maquille y no la cara, el cuerpo. El cuerpo. Imagínate que tú estés pasando estas brochas tan especiales que ustedes tienen como especialistas en el maquillaje y que la vayas pasando por tu cuerpo. Qué rico, qué sensación debes de tener, qué seductor se me hace. Entonces, aquí el maquillaje, pues es un pretexto, no, es un pretexto. Entonces, veamos también a los especialistas que han practicado, que saben y conocen acerca de la belleza, acerca de las tendencias en tema de colores, en tema de formas, sobre todo del maquillaje, que nos vayan entrenando. Y no sé si te pasa, tú eres psicóloga, pero cada, cuando vamos a que nos maquillen, prácticamente, o vamos a que nos caminen el corte de cabello, híjole, nuestra estilista es nuestra psicóloga. Ah, sí. ¿Tambú no? Salimos terapeadas, así es que, ¿por qué no darte un poquitito de ese tiempo, de ese gusto y compartirlo si tú tienes en pareja? Y aquí quisiera, si me lo permites, decirle a los hombres, porque nada más nosotras las mujeres, ustedes también, merecen, y nos merecemos tener una pareja que se preocupe, que se preocupe por él, que se preocupe por su cuerpo, que se preocupe también por sentirse a gusto. Y entonces, aquí vamos a ir compartiendo. A veces, lo que creemos que es un gasto de más, no, es una inversión para mejorar, para sentirnos seductores, seductoras, y sobre todo, para darnos en ocasiones ese brinquito para mejorar nuestra, yo diría, nuestra autoestima. Que si se necesita, ¿por qué no hacerlo? ¿Tú qué opinas? Sí, fíjate, a través de que tú te vas reconociendo, te vas arreglando, te vas transformando, vas cambiando tu look, decir, ay, me voy a cortar tus cabellos, me los voy a cortar de forma diferente, me voy a hacer unos rayos, me voy a cambiar el color de cabello, sales de la estética y te sientes wow, guapísima, y ahora, ¿a dónde me invitan? ¿a dónde me voy? Entonces, yo creo que el darnos continuidad, el darnos mantenimiento, podríamos decirlo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Comprarnos una buena crema, un buen producto para mi piel, un buen maquillaje que me quede, ver mi tonalidad, aceptar el tono de mi piel, porque muchas veces, como quiero cumplir el estándar, a lo mejor yo soy más modernista, me compro un maquillaje bien huevo y me veo media rara, ¿no? Entonces, tiene que ver con, qué te asesores, qué tonos te quedan, ¿no? Qué tipo de corte, tu forma de, la forma del rostro, ¿no? Cómo podemos hacer nuestras facciones más finas, resaltar, este, aquellas características de nuestro rostro que nos gustan, o que nos favorecen, entonces, todo eso, pues, nos ayuda a tener una buena autoestima, reconocernos, y esa buena autoestima se va a reflejar en nosotras, en las relaciones que vayamos teniendo, con quien nos vayamos relacionando, y obviamente esto nos va a hacer ver muy atractivas para el otro, ¿no? Aquí hablamos de la otredad, ¿no? Cómo me relaciono con el otro, con mi pareja, con mis hijas, hijos, con mi familia, con la gente con la que trabajo, entonces, porque si yo voy creyendo que yo no valgo nada, que yo soy así, que la vida, que etcétera, mis paradigmas, y etcétera, etcétera, nos va a ayudar mucho también a construirnos como mujeres más sanas. Correcto, la telenovela ya es de otra época, vamos a dejarla. Muy bien, pues mira, en estas entrevistas, como el día de hoy nos estás permitiendo estar contigo, siempre tenemos preguntas picocitas, así es, ¿qué nos permites? Claro. Vamos a ver, ¿no? Mujer, gober, bella, y a ver, ¿qué nos dice de su experiencia de la vida? Muy bien. Yo te voy a preguntar, tú nos dices la respuesta más rápida. Ok. Muy bien, ¿las aventuras en pareja o la tranquilidad en la cama? Oh, yo me iría más por un poco de las aventuras en pareja, aventurarme más a probar cosas nuevas. Muy bien, ahora una mujer joven, recién casada, así es que, ¿sabes lo que dice? ¿Tú qué tantas aventuras te atreves a hacer en pareja? Creo que es un tema. Muy bien. ¿Comida en pareja o con los amigos? Es que los dos me encantan, me gustan, porque puedes como compartir muchas cosas, pero de pronto con los amigos tienes como más confianza, ¿no? Decir cosas que a lo mejor con tu pareja te da un poquito de pena, ¿no? Entonces, yo creo que con los amigos, ¿no? Para hablar a lo mejor, compartir ciertas experiencias, y después poder platicarlo con tu pareja, ¿no? A ver qué tal. Qué rico, ¿por qué no compartir entre amigos de lo que ya escucharon el día de hoy? ¿Tú qué opinas con tus amigas y con tus amigos? Y lo que nos quede, pues como la moda, lo que te acomode. Muy bien. ¿Látigos y nalgadas o rosas y vino? Ah, no, yo soy más romántica. A mí sí me gustan más las rosas y los vino. Sí, a mí me gusta más así como lo más pasional, así, no sé. Perfecto. además aprendimos que este romanticismo, pues está impregnado en gran parte de nuestra vida. Pero también, si a ti te gustan los látigos y las nalgadas, sadomasoquismo. Vamos a tener un programa especial de sadomasoquismo. Espero que nos acompañes. Pues muchísimas gracias por estos comentarios, por atreverte a contestar estas preguntas y cositas que el día de hoy te hemos hecho. Y bueno, estamos ya por concluir. Agradecer tu presencia. Por supuesto que te vamos a invitar. ¿Y qué te parece si te pongo el reto de Cundia Vegas? Y maquilles. Y nos maquilles, ¿no? Y nos maquilles y hagamos esa transformación. Pero sobre todo, darles estos tips a nuestras oyentes, a nuestros oyentes, y que lo pongan en práctica en casa. Que eso será importante. Y una noche loca, ¿por qué no? Muy bien. Para ir terminando y concluyendo este día que hablamos de educción y belleza, bueno, pues vamos a decir. Conclusiones. La belleza interna se refleja de manera externa. Que eso es bien importante. Quierete tú y los demás se darán cuenta. El cuidado de ti inicia con tu salud. Estamos en el mes de octubre, a donde todas y todos también hagamos una exploración para prevenir el cáncer, el cáncer de mama. Es muy importante. No solamente te vistas de rosa. Actúa. Cuida tu salud. La sensualidad eres tú. Pero una ayudadita se evade. ¿Alguna conclusión que nos quieres compartir el día de hoy? Pues antes que nada agradecerte, maestra, la invitación. Siempre es un gusto estar contigo y compartir cosas, ser, ¿no? Y compartir al público que se expanda toda la información. Y yo encantada de la vida de venir y hacer un maquillaje con todo gusto. Enseñarles nuevas técnicas, nuevas formas de vernos mejor, maquillarnos. Yo creo que algo muy importante es atreverlos, ¿no? Vamos a atrevernos a algo diferente. Vamos a empezar a tocarnos, a querernos, a reconocernos. Y empezarnos a transformar en mujeres más sanas emocionalmente. Y que nos veamos con esa seguridad y ese empoderamiento, ¿no? Que nos va a favorecer en todos los sentimientos de la vida. Pues quiero concluir con esto que nos está compartiendo Diana. Atrévete. Atrévete a encoderarte. Atrévete a seducirte. Atrévete a que los demás vean lo que eres grande como mujer. Y a esos hombres que te rodean, sin duda se van a dar cuenta. Mi nombre es Marícos García, sexóloga. Y te quiero dar un teléfono a partir de hoy para que te puedas comunicar con nosotros, darnos tus comentarios, hacernos tus preguntas. Y también, si quieres venir invitado o invitada a plantear lo que tú consideres en el tema de la sexualidad, serás bienvenido y bienvenida. 771-794-9293. Mensaje de WhatsApp. Ahí vamos a estar contigo. Y por supuesto, también te puedes dirigir con nosotros y con nosotras. Y si me lo permites, ¿quieres dar algún teléfono para que si quieren conocer tus servicios? Claro que sí. Bueno, pues en mis redes sociales estoy como Calo de Carrasquedo. Mi página oficial es Calo de Makeup. En Instagram me encuentran como Calo de Guión Bajo Makeup. Y su número, bueno, mi número telefónico al servicio de ustedes es el 771-568-6757. Y estoy para servirles. Atrévete, la seducción eres tú. Gracias. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza, presentó su programa. Sexo y Max. ¿Has hablado con tu pareja sobre la sexualidad? ¿Qué tal está la intimidad con él o con él? ¿Y tus hijos? ¿Hablan de sexo? ¿O solamente son los maestros quien llevan esta tarea? ¿Qué pasa cuando sus amigas te platican acerca de los temas de pareja? Y tú no sabes qué contestar. Sexo y Max. Hasta la próxima. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos. El canal de tu confianza Arco TV, canal 12. El canal de tu confianza Arco TV, canal 12.